Sábado, domingo y lunes Sábado, domingo y lunes Martes, miércoles, jueves y viernes 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 Son los días que no te veo Y se me hacen más pesados Que si fuera un cañeteo Por eso quiero acariciarte Yo quiero acariciar tu pelo Por eso quiero que me quieras Lo mismo que yo aquí te quiero ¡Cá, ná, 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 ná! Chalai na láina naí No来, no, no